Esta segunda etapa va a ser presentada. Para evitar la desinformación y especulación sobre hechos violentos en Jalisco, este lunes se presentó el portal web Ciudadano Informado, en el que en una primera fase se ofrecerá información en tiempo real y se confirmarán incidentes como bloqueos, enfrentamientos e incendios intencionales de negocios y vehículos. Dieron a conocer la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Fiscalía General de Jalisco. Si bien es un esfuerzo que nace del gobierno, queremos que poco a poco el ciudadano se vaya apropiando de esta herramienta, que sea un canal de comunicación, un canal donde los ciudadanos puedan conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo en su estado, que puedan ir disipando dudas. Ustedes saben que la confirmación del evento tarda un par de minutos. En cuanto tengamos confirmado el evento, será presentado en la plataforma. ¿Qué es lo que más ha intranquilizado a los ciudadanos? Pues los bloqueos, las quemas en los comercios, los enfrentamientos, que son una primera etapa. Los sitios de internet en el que se podrá consultar la información son ciudadanoinformado.jalisco.gov.mx, ci.jalisco.gov.mx y ci.jal.gov.mx. En el portal se visualiza un mapa en el que se mostrará la ubicación de aquel suceso que se registra. Se informarán bloqueos, incendios intencionales y enfrentamientos. Por un costado se mostrará la actualización de tweets de la cuenta de la Fiscalía General de Jalisco. Se publicarán los comunicados de prensa y un espacio para comentarios y sugerencias. Se espera que en los próximos cinco días se dé a conocer la siguiente fase que consiste en una aplicación. Como cualquier sistema, es la primera etapa de información. Las segundas y terceras etapas que vamos a estar implementando y vamos a estar anunciando en los próximos meses sería una aplicación móvil, no solamente una plataforma web, sino una aplicación móvil adicional a la plataforma web. El otro es registro de teléfonos para que oportunamente la Fiscalía esté mandando información a teléfonos registrados. Por lo pronto, el portal ya funciona. Para su creación no se invirtió presupuesto estatal, pues se hizo a través de una colaboración entre una empresa privada. De acuerdo al fiscal, tampoco generará una ampliación de personal para la operación 24 horas de dicha plataforma. Con información de Arturo Ramírez Gallo, Milenio Noticias. ¡Gracias!